Buenas noches Venezuela, mi nombre es Javier Gerardo Giviaki González. Hoy, 25 de diciembre del 2020, a las 10 y 45 minutos, me gustaría dar un mensaje al país, sobre todo a los venezolanos, los ciudadanos venezolanos. El día de hoy mi madre murió y gracias a eso ya me siento en total libertad de poder dar un paso adelante, ya que mis miedos se llegaron a materializar, de no poder ver a mi madre más producto de la inmigración. Y la única forma de evitarlo por siempre para otros venezolanos es tomar la responsabilidad y el compromiso y usar el apoyo de un expresidente hoy difunto. Hoy difunto, perdón, de por sí yo no soy político, simplemente soy un albañil donde quiso hacer cosas positivas en Venezuela Y tengo el beneficio de tener el apoyo y la aprobación del expresidente Chávez que va por encima del apoyo que pidió hacia que votaran por una persona que es de origen colombiano Totalmente demostrable, dicho esto, no significa que yo vaya a continuar un legado que ha fracasado completamente Simplemente quiero usar ese apoyo y aprobación y de todo lo que dijo que no hizo Y de todos esos engaños para mantener a la población en esperanza pero engañada Y no hacer lo que supuestamente iba a hacer El cual yo tengo totalmente la visión distinta a lo que ese señor hizo Para que llegáramos a este momento, me gustaría, teniendo esa oportunidad que no la tiene todo el mundo Ni siquiera el colombiano Para exigirle a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela Que tomen como herramienta y como legado del expresidente Chávez Difunto, nuevamente lo digo Para hacer la toma de posesión Y que por favor Como comandante en jefe Y único líder De la revolución bolivariana Del expresidente Chávez Y con el apoyo y la aprobación De él mismo Finalice La insurpación Que tiene El señor Del mismo momento Le pido por favor Y con el corazón en la mano Al presidente interino de Venezuela Juan Guaidó Que ha hablado De una reconciliación De venezolano Donde Tengo amigos De infancia Que son sus asesores Que por favor Me dé la oportunidad De liderizar Una reconciliación familiar Venezolana Y hacer un gobierno De transición Con los planes Que ya tiene Un gran titán Venezolano Empresario Que para mucho Ya no es un secreto Para la reconstrucción Del país Para la reparación Del país Para la Innovación De varios sectores Del país Y poder Rescatar El sentimiento Venezolano El sentimiento Bolivariano Y hacer un gobierno Administrativo Administrativo Con la empresa Privada Poder contribuir Las fuerzas armadas En la reconstrucción Social En la parte De seguridad Y este humilde Servidor Albañil Actualmente En Canadá Poder Trabajar De una forma Empática Empática Conmutativa Me gustaría llamarla En la parte Social De Venezuela Y para Y no hablar De dividir Sino Hablar De colocarnos Cada uno Unas funciones Donde Los mejores Venezolanos Más capacitados En sus diferentes áreas Puedan Gerenciar A través De los ministerios Y así Poder Empezar A retomar El sendero Que debió Estar siempre En Venezuela Como en algún Momento El expresidente Otro dice Dictador De Pérez Jiménez Empezó A construir Todos Los presidentes O todos Los expresidentes Han hecho Algo Positivo Y muchas Cosas Negativas Producto De la Codicia De poder En este Caso Pueden Contar Con un Presidente Figura Para Que Ustedes Los ciudadanos Puedan Velar Por Sí Mismo Y Sientan Un Verdadero Apoyo De un Ciudadano Igual Que Ustedes Como En este Caso Un Presidente Transitorio Para Acabar Con Este Desastre Que Tenemos Y No Sé Cuánto Tiempo Se Podría Demorar Me Me Gustaría Que Fuera En Corto Tiempo En Unas Elecciones Libres Sin Esas Máquinas De Verdad Porque Yo No Confío Tampoco En Esas Máquinas Y Tengamos Una Verdadera Elección Donde Todos Los Ciudadanos Incluyendo Miami Podramos Elegir Una Verdadera Opción Que No Sea Tanto Lo Ideológico Sino Que Sea Más El Amor Hacia Nosotros Mismos Y Que Hagamos A Venezuela Como Una Gran Obra De Teatro Donde Cada Uno Vamos A Jugar Un Rol Dependiendo De Sus Profesiones O Su Oficio Y Podramos Lograr Tener La Estabilidad Que Realmente Necesitamos Como Nación Tan Rica Y Poderosa Que Somos Yo No Quiero Pelear Ya Con Nadie Yo No Quiero Trabajar Con Corruptos Ni Lo Voy A A A Aceptar Yo Simplemente Estoy Contribuyendo Con El País Usando Los Mismas Armas Del Enemigo Y Teniendo El Apoyo Acertado Y Aprobación Del Primer Jefe De Estado Donde Lamentablemente En ese Caso No Tuvo El Tacto De Colocar Un Verdadero Sucesor Venezolano Que Quisiera Los Venezolanos Mi Madre Para Los Que No La Conocen Fue Una Señora Muy Positiva Una Guerrera Y Una Libertadora Yo No La Vi Una Yo La Vi Varias Veces Llorando Por Bolívar Y Era Una Señora Muy Emocionada Cuando Cuando se Hablaba De Bolívar O Cuando se Veía Una Película Donde Morían Misioneros O Creo Que Jesuitas Por Los Indígenas Eso Yo Lo Viví De Hecho Actualmente Separado Pero No Divorciado De Una Hermosa Indígena Americana Que Me Ha Cuidado Mucho Durante Cuatro Años Y Por Querer Tanto Es Que No Hemos Separado Por No Dominar Las Emociones Por Ser Emigrante Venezolano Y Estar Más Pendiente Mi Cabeza Estar En Venezuela Y No Con Ella Espero Que La Población Si No Quiere Confiar En Mí Que Tenga Totalmente La Razón Siempre Desconfiar Porque Ya Son Demasiados Años De Puro Traición De Pura No Quiero Decir Grocería Pero Me Encantaría Decirla Y Creo Fielmente Que Podremos Lograr No Solo La Unificación Familiar Venezolana Sino Que Podamos Reparar En Tiempo Récord A Venezuela Creo Que Como Generación Basado A La Muerte De Mi Madre Ya Fallecido Mi Padre Y Sentirme Como Con La Responsabilidad Como Muchos Venezolanos De Mi Generación Deberían Asumir Esa Responsabilidad Tomar Tomar Las Riendas Del País Como Debe Ser Yo Voy A Finalizar Este Video Como Primero De Varios Que Quiero Hacer Pero Para Diferentes Puntos Pero En Lo Concreto De Este Video Me Gustaría En El Alma Que Si Los Verdaderos Patriotas Los Verdaderos Militares Patriotas Hijos De Bolívar Y Sentieran La Camisa La Vinotinto La Franela De Venezuela El Corazón De Nuestra Patria Libre Libertadora Tomarán Esta Opción Y Dejando Sin Argumento A Los Mal Llamados Revolucionarios Bolivarianos Para Poder Entrar Al País Como Todo Un Buen Ciudadano Venezolano Libertador Y Empezar A Poder Orden Esa Pea En Esa Pea De Codicia En Esa Pea De Maldad Y Esa Pea De Tanta Miseria Que Nos Han Creado Y En Cuanto A Los Cubanos Me Gustaría Que Tuvieran 72 Horas O Por Que No 24 De Tomar Sus Cosas Y Irse Para Mierda Disculpen Algo Muy Importante Me Me Encantar Tomar Tomar Posición Si no es El Primero De Enero Y Entrar En El 2021 Con Una Verdadera Venezuela Libre De Cáncer Político Tomar 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 El 15 De Enero Como El Día Del Decreto Al Derecho A La Vida Gracias Que A ese Día Siete Personas Murieron Tratando De Defender Su Patria Buenas Noches Así Son Las Cosas